Una vez me pregunté cómo sería mi vida sin internet. Me pareció raro, porque no conozco otro tipo de vida. Así que decidí vivir sin internet por un mes. Documenté toda mi aventura con una cámara de acción, un diario y dibujos. También tenía un reloj que medía las pulsaciones de mi corazón. El cuarto día, mi vecino me preguntó si le podía instalar el Word en su ordenador. Lo que me hizo fracasar en mi proyecto. También documentaba las veces que me veía forzado a utilizar un ordenador. Vivir sin internet implicaba no tener electricidad. Pero tracé dos círculos en el suelo, en los que podía tener acceso a agua y electricidad. Uno estaba en mi cocina. El otro estaba en mi estudio, dentro de la escuela. Documentaba todo, a todas horas, cuando intentaba entrar en la escuela. Cuando estaba en la calle paseando al perro, visitando gente, en el supermercado, en la cama, a solas, reciclando, montando en bicicleta, en el tranvía, todo. Fui varias veces a la biblioteca para buscar palabras que no entendía muy bien en el diccionario. También me las arreglé para obtener información acerca de buses y trenes. Para obtener mapas. Incluso empecé a mandar cartas. Mi proyecto lamentablemente duró 19 días. Fracasé. Me dijeron que internet vive en la orilla del mar, en Kuzbaka. Él sabe todo acerca de mí. Mi nombre, donde vivo, todo. Y yo quería ir a conocerlo. No lo dudé un segundo. Cogí mi mochila y me fui hacia Kuzbaka. Cogí el tren. Y luego me monté en el autobús. Y me perdí. Cuando estaba en Kuzbaka. Caminé y caminé por la orilla del mar. Por horas. Sin ninguna suerte. No lo logré conocer. Pero no me di por vencido. Logré entrar en contacto con una persona que conoce muy bien internet. Paradójicamente, en internet. Pero esta persona vivía en el este de Dinamarca. Así que me fui corriendo hacia Jutland en autobús. Llegué a un pequeño pueblo. A 20 kilómetros de la orilla del mar. Fui a la pequeña zona industrial. Era muy tranquilo. Entré a una casa. Donde tuve que firmar en el libro de invitados. Caminé por los alrededores. El ruido de una de las habitaciones era muy peculiar. Los cables que transportan en internet a través de la zona ilícánica. Pasan por aquí. Es como una autopista de datos. Y esto es lo que logré ver del cable. Y esto es lo que hiciste un poco más. ¡Chau!